Hola a todo el mundo, esto es Isaac Trey y estos son 5 conceptos en 5 minutos. ¿Preparados? No, no importa. Primero, ponte cómodo. Mientras más cómodo estás, mejor juegas. 100% real, no fake. Ajusta tu sensibilidad, tus controles y tu mira. Número 2, usa las coberturas. Pégale sin que te peguen. Mientras más pegas y menos te pegan, mejor ganas, ganar es bueno. También puedes sacar un arma de la cobertura para hacer daño. Pega sin que te peguen. Número 3, espera tu momento. Dispara cuando estén vulnerable, cuando no tengan habilidad para defenderse o cuando no tengan munición. Tampoco olvides de bailar si es que te empiezan a pegar. Acuérdate, pégale sin que te peguen. Mientras menos te pegan, mejor ganas. Sé sorpresivo. Haces más daño cuando les dispares en la espalda y en los laterales. Rodea y atácalos desprevenidamente. Saca esas insignias de fantasma. Y cuando vayas de cobertura, mantente viendo al enemigo. No recibas daño extra. Más daño significa que matas más rápido. Matar más rápido es el que te pegan menos. Te pegan menos es el que ganas más. Ganar más es bueno. ¡Gana más! 5 Mantente acompañado. No eres Rambo. Si sales solo al principio de la batalla, estás haciendo un speedrun de morir rápido. Morir de perdedores. Morir de perdedores. Eso es todo, soy ZXT. ¿Por qué aún no le has dado like y te suscribes? ¡Dale like y suscríbete! ¡Ahora! Aaaaaahhh